Esto es la dicha pa'l mundo A las malas que ni te cuenten, empresarios delincuentes Pero somos buena gente de lo que cabe en tu mente Yo no juzgo la apariencia, tú estás loco, estás demente Antes de estar criticando, ponte dos dedos de frente Papi, yo soy diferente, hasta un hermano te miente Te le notas en los ojos, en la mueca con los dientes Mi legado es para siempre porque hay gente que lo siente Papi, yo si voy pa'l frente, sigo marcando patente A la buena o a la mala, a mí ninguno me señala Y al que me tire la mala, de frente está que lo mama Estoy que no compro con nadie, mucho menos con la fama Te lo juro por la zara, que si metes tu cuchara Son como cincuenta tiros y toditos pa' tu cara, pa' tu cara Apuntamos pa'l estadio, si reventamos la sala Conocco una chantimala, que cuando quiere me llama Yo le llego con la pana y me le voy por la mañana Coronamos, a la buena o a la mala, a la buena o a la mala A la buena o a la mala, coronamos A la buena o a la mala, a la buena o a la mala A la buena o a la mala Soy un loco, soy un diablo, soy un loco, soy un diablo Soy un loco, soy un diablo, soy un loco, soy un diablo Soy un loco, soy un diablo Soy un loco, también, soy un diablo Hoy la luz está conmigo, lo que escribo lo hago un palo Sé que voy a hacerme rico, más siempre lo tuve claro Hay una banda de envidiosos, más por eso me hice malo ¿Quién saben que en mi juego no hay quien me pare? Con la plata de los techos voy a comprarme unos metales No se abalan la leyenda que somos los titulares Ponga quien se ponga al frente, más no existe quien me pare Te me cuidas hermanito que la calle está muy fea Puede haber muchos a vos cerca aunque uno lo vea Yo vengo del bajo mundo, a mí no me psicologean Estoy fumando rica crema, le saqué a vos te manejo Si no te regales, que vos ya sabes que la mafia de verdad no hace tanto cartel Desde la 31 siempre estimo el nivel Los menores te lastiman por unos billes de 100 Soy un loco, soy un diálogo Soy un loco, soy un diálogo